Hola, REC ¿Tenés yerba, jacu? No Bien Bien, este es un comienzo un tanto Irruptivo Vamos los pibes, ¿sí? Vamos con Vos Vos sabés cómo es esto No lo tengo, digamos, todavía Ya lo voy a tener Esto de tener, ¿no? Como tengo una cosa, no la tengo Bueno, este es como una especie de vecino Que se pudrió de todo, digamos Creo que se llama Valentín Y bastante Valentín el chabón Porque ante mucha gente, digamos Hizo lo que le gustaba Que es, digamos, la poesía letra La poesía letrada musicalizada Al cubo, ¿entendés? Al cubo, no al cuadrado Al cubo, ¿sí? Porque este chabón Vamos a escucharlo Por lo menos aquí en Filo por dos pesos Que desmenuzan los pollos De los artilugios De los vocablos Vamos a escucharlo a Valentín Esto es así Melón Melón vino Vamos que vamos Estoy sentado Esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Porque amarte Bien De una, ¿sí? Tesis ¿Qué pasa con los Con las emociones y los sentimientos? ¿Sí? Como nunca son Lábiles Vamos los pides a escuchar El planteo es el siguiente Yo lo que percibo De manera como muy Muy, muy, muy superficial Es la siguiente oración Como no sé Contra qué carajo estoy luchando Frutas y verduras ¿Sí? Como, bueno Eh Sí Bueno, eso Vamos Seguimos Ok Acá digamos ahí Hay una primera metáfora que es genial El alma Y el océano ¿Sí? Es decir Hay espacio Para crear Pero digamos acá Dirá algo que es más complejo Es Siempre vuelvo con mi sombra ¿A dónde? Bueno Puede ser el océano O puede ser que al compartir lo que sucede dentro mío Regreso adentro mío Con algo que no era Algo que yo adentro tenía Entonces Esta sombra Que menciona vos acá Eh Vos me entendés lo que quiero decir Porque Claro Eh Esto está genial Pero al mismo tiempo Son como Todo tipo de melones Del conocimiento Vamos Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra Te pido que no la rompas Tengo un chute y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo Tengo Gano Busco Voy Rompo Todo Lo que Soy Tengo estudio Y un colchón Bien Para digamos El artista musical De nuestro tiempo Tener digamos Dónde crear Y dónde dormir Ya es suficiente Entonces Esto es lo que propone Y lo rima con Vino y melón Que es como un trago típico De 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 la diversión nocturna Eh Tengo Busco Voy Rompo Todo lo que soy Esto está genial Porque La única manera De digamos Hacer algo nuevo Dicen Es agarrar Todo lo que hice Y hacer algo nuevo A partir de lo que rompí Es como una forma De Resurrección Amigo Tengo vino y un melón Ready para vacilones Tengo Gano Busco Hoy Rompo Todo Lo que Soy Estoy sentado Despertando Que se pase el rato Estas palabras Se parecen A mi autorretrato Eh Pero ya no quiero hablar Si las sensaciones Que enseño cambiaron Mi vida No creo que las pueda explicar Esto es buenísimo Porque No siempre tengo Vocablos en castellano Para explicar Canciones De un artista De mi ciudad A veces tengo sensaciones Y esas sensaciones La pregunta es Cuando le pongo un nombre A mis sensaciones ¿Es ese el nombre Correcto De la sensación? Bueno Por eso No digamos Peleamos los unos Con los otros Voy a convidarte Una parte de mi Para ir por ahí Vamos mi cebelín Si el mundo está roto Que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos Nada de todo lo que Bien Este artista Entiende Que en lo crudo Hay belleza ¿Si? Lo revela Desde acá En filo por dos pesos Se entiende así Ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga fe Cuando esta vida rara y descarada Se lleve puesto algún amigo Cuando lo más como un pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada Es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho Que nada me joda Dale vámonos Y perdámonos Tiremos una marca Llevamos en tus cosas La inserción de la bruja No mentira Es un artilugio Como la compañía de una persona Pero digamos En el extraviarse con alguien Hay una especie de magia Y volvemos al estribillo Vacilon más Lo voy a decir El vacilon es como una especie de Estado de la psiquis Donde Encontrás cierto placer En el extravío de la fiesta Para algunos esto es malo Para otros es bueno Para el otro meh Pero Sigamos Acá como que revela la Como la faceta más guerrera Del rapero Del rapero Tengo, gano, busco, voy Rompo todo lo que soy A partir de lo que tengo Hago algo Busco en eso que hice Le pongo actitud a eso Y encima en el romper Y en el caos que provoco Me rescato a mí mismo Y sigo Eso es como un guerrero Y nos vamos Eso fue Vos Y vos de qué querés Y nos vamos